Así es como se hace la pizza, le ponemos un poco de salsa, le ponemos un poco de queso, con todo el diente en mano ya vamos a terminar. Vamos a ponerle queso, ¿y cómo se hace? Agallalo y ponelo uno por uno, ¿con la mano? No bien, ¿qué? ¿Con la mano? Sí, ponelo uno por uno, ¿y lo deseamos? No, ponelo así como está y ponelo. ¿Así como este y ya está? Ajá. ¿Honk? No, 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 y este también como ya está. Sí. ¡Ja! ¡Ya me sucio! Ah, no, ya, ahora le ponemos un olégano y ya. ¡Ah! Toma. En serio, le tengo que poner cada vez queso. Poner el olégano. Poquito. ¡Poquito! ¡No, poquito! Esto no está. Poquito. Así es como que dos. Nada. ¡Chao!